En sesión plenaria del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, el sector cultural tuvo participación en el debate promovido desde tiempo atrás. Juan de Dios Monroy, consejero de Cultura, explicó la preocupación que les asiste. Sensibilizar al Consejo Municipal para que evalúe junto a nosotros lo que es la problemática que se ha venido dando por tiempo, por mucho tiempo, del sector cultura de Barranca Bermeja. Ya que se han acumulado un sinnúmero de problemáticas, de inconvenientes, de inconformismo y eso ha llevado que en algún momento determinado haya un desestímulo al creador, al artista, a las organizaciones culturales. La presidenta del Consejo de Barranca Bermeja, Yesenia Villamizar, se refirió a la no asistencia del gobierno municipal a la sesión donde tuvo participación el sector cultural. Estamos escuchando al sector cultural, habíamos citado a la doctora Dailín, pero desafortunadamente no hizo presencia el día de hoy, pero según me informaron vinieron, pero se retiraron. No sé qué pasaría, la verdad no sabría decirles en este momento, pero ellos alegan de que o nos hacen, nos allegan un oficio donde dicen que si están citados tenemos que citarlo con un cuestionario, porque así lo dice el reglamento interno en el artículo 24, el capítulo cuarto, si no estoy mal. En las noticias conoció el oficio que la Secretaría de Desarrollo Económico y Social hizo llegar a la Corporación Edilicia en el que argumenta el por qué no asistió a la sesión, debido a que este despacho no tuvo claridad si se trataba de una citación o una invitación. Conceptos, según el escrito firmado por Dailín Cortés, deben ser aclarados según reglamento interno del Consejo Municipal para poder responder a las intervenciones pertinentes. Gracias. Gracias. Gracias.